Música Soy Jaime Camarena, soy coreógrafo, director de danza Me dedico a esto hace unos 40 años quizá Yo provengo de una familia bastante normal en muchos sentidos Es decir, mi madre era maestra universitaria, mi padre era ingeniero Recibimos información, sí recibimos mucha información Lectura, yo me acuerdo haber comenzado a leer desde muy joven Desde muy niño, pues a los 5 años yo ya tenía un control Sobre mis lecturas, yo ya era quien gestionaba mis lecturas por las noches Y recibimos cierta información artística En algún momento tomé clases de piano, idiomas Pero realmente un acercamiento a la danza lo tuve hasta los 17, casi 18 años Tuvo que suceder una de estas tragedias que suceden de tanto en tanto en algunas familias Mi hermano Daniel, mi hermano mayor, fallece en un accidente de una manera muy dramática Y esto hace como una suerte de diáspora familiar Y entonces me encuentro en la adolescencia con los problemas propios de la adolescencia Las propensiones propias de la adolescencia Y en un estado de depresión continuo Y pues en una de estas La mamá de mi amigo León Serment, Gloria Era yo muy allegado a esta familia Ella ocupaba un puesto clave, importante en la estructura de la danza Era una estructura incipiente de la danza en México Era la época del ingeniero Salvador Vázquez Araujo Que fue el, resultó ser el gran impulsor de la danza en este país Gloria, Gloria Serment Ocupaba una coordinación entre especialidad y escolaridad Entonces en alguna de estas fugas mías Un día me agarró de la oreja literalmente Y me llevó a los servicios psicológicos de la escuela Me llevó con la psicóloga, con Rosa María Y tuve una larga conversación con ella Y esa misma noche me llevaron a ver una función De la Compañía Nacional de Danza de México Se bailaba Coppelia con Joe Wyatt y Elena Carter Primeros bailarines Y yo quedé realmente impresionado con lo que vi Sobre todo en el tercero Era toda esta historia, los campesinos y tal Pero quedé realmente impresionado cuando yo vi la variación de él La variación del varón en la boda Y me quedé prendado de eso O sea, saliendo Gloria se dio perfectamente cuenta de lo que me estaba pasando Salí yo muy feliz, muy prendido Y me dijo A ver, muchacho de porra Este es el momento en que decidamos algo para ti Entonces Yo te ofrezco que entres a la escuela de danza Pero tú me tienes que ofrecer a cambio Que vas a terminar la preparatoria Yo en ese momento tenía Pues creo que tres años en un CCH Con 25 créditos reprobados Era un desastre Y realmente encontré en la danza Encontré en la escuela de danza Pues primero un refugio Un refugio que me abstraía Como de toda esta tristeza y esta melancolía Y este duelo que se vivió durante mucho tiempo En mi casa Entonces Comienzo en la escuela nacional de danza Con Tulio de la Rosa Mi maestro durante casi toda la carrera Y al Lo que sería el octavo año Formábamos parte de un grupo especial de varones Le llevaba a un grupo especial Grupos especiales de varones Hacíamos normalmente la carrera En cuatro o cinco años Pero si dividía cada semestre Equivalía a un año Pues Entonces estaba yo entrando al octavo Al octavo curso de la carrera Cuando cambiaron Me cambiaron Nos cambiaron Sorpresivamente a nuestro maestro Y comenzó a darme clase Francisco Martínez El gordo Eran unas clases muy potentes Y un día Claro Era un gran motivador Francisco Por ahí un día Conversando con él Me dijo Yo creo que tu dotación es creativa Y yo le dije ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Me dijo Sí, yo creo que tú eres coreógrafo Entonces Pues si quieres pasar el curso conmigo Me tienes que entregar A final de año Un producto coreográfico Una coreografía Y ahí sucede Ahí sucede de alguna manera Que me engancho Me creo el cuento este De la coreografía Y a partir de ahí Pues enfoco mi carrera Hacia eso Voy Terminando la La carrera Entro Terminando la carrera Entro a la escuela A la Compañía Nacional de Danza Como cuerpo de baile Donde Pues termino haciendo los roles Solista de carácter Pero algo me hacía sentir Y algo me hacía ser diferente No sé qué era Yo creo que era Es decir Mi forma de vestir Era distinta A la de mis compañeros En clase Bailando Mi forma de conducirme No es que yo no me sintiera bien Yo me sentía muy bien Pero Pero yo sentía que yo tenía algo Que no Que no Que no tenía mucho que ver Y quizá también era Un poco Mi Mi dotación Como bailarín de ballet ¿No? Que no era Que no era en exceso generosa ¿No? Entonces por ahí Pues yo comienzo a hacer coreografía Al tiempo que Al tiempo que Ejecutaba los roles De cuerpo de baile Y de carácter En la Compañía Nacional de Danza Y al cabo de unos años Decido irme Al ballet de Monterrey Con la María D'Angelo Duró pocos meses Y dejo la Compañía de Monterrey Para comenzar a integrarme En proyectos Pues más de corte Muchísimo más de corte Contemporáneo ¿No? Comienzo Hay un breve periplo Por ahí Con Con Utopía De Marco Antonio Silva Luego Pego un brinco Con Con Contradanza De Cecilia Apleton Y con Contradanza Cecilia construye una pieza Llamada Cama con historias Entonces Formo parte de ese elenco De ese estreno Y Y era parte del paquete O sea Había una invitación a Barcelona De De parte de Contradanza Me voy a Barcelona Y Ahí La historia es muy curiosa Pues de alguna manera Yo llego con una maletica Chiquitica Y Ahí Alguien me dice Que la leyenda cuenta Que si bebes agua de canaletas De la rambla de canaletas Te quedas en Barcelona Y pues Chin Si se cumplió la maldición Bebí agua de canaletas Y me quedé Pues como nueve años Nueve años en Barcelona Donde Pues Reoriento Reoriento todo lo que es mi Mi vocación dancística Comienzo a entrar en contacto Con técnicas somáticas Con la Metodología de José Limón En el Instituto del Teatro de Barcelona Pues con Ken Mertrand's Project Voy virando Poco a poco Fue un poco tardado mi proceso Porque mis virtudes Kinestésicas No eran las mejores ¿No? Pero bueno Voy virando Y además es muy curioso Porque yo en algún momento De mi vida había reflexionado Y había pensado Que para hacer coreografía Yo tendría que Experimentar Tantos lenguajes Como fuera posible ¿No? Entonces Pues paso por allá Por el clásico Por el neoclásico Por el release Por Iván Burmester Este Teatro de revista Este Stripper Cuanta cosa O sea yo Realmente le entraba A lo que me echaban Porque me parecía Que era como Como parte de De lo que yo tenía que comer Para hacer Lo que yo quería hacer O sea sí Sí tenía muy clara Desde muy joven Mi vocación coreográfica Mi vocación creativa ¿No? Y entonces ahí en Barcelona Comienzo Lo que Lo que ha sido Mi proyecto de vida A poc a poc A poc a poc Viene de Viene de una palabra Del uso De un uso Muy cotidiano Del catalán Que es como Tranquilo Con calma Con paciencia ¿No? Comienzo mi proyecto A poc a poc Y En algún momento En 1999 Regreso a México Regreso a México Y Cuauhtémoc Nájera Me Incorpora A su equipo de trabajo En la Compañía Nacional De Danza Como Productor de imagen Era muy curioso ¿No? Porque en ese momento No había quien produjera La imagen de la compañía Fotografía Video Estas cosas Entonces Bueno pues Hablo con Clara Carranco Que era la directora Del taller experimental De la Compañía Nacional Y le propongo Hacer un solo Con Meilem González Voz sumergida Eh Gusto al trabajo Entra en el repertorio De la compañía Y al poco tiempo Ganó Eh El premio Inba One Con Epur si mueve Y sin embargo Se mueve Eh Un cuarteto Donde experimento ya Toda una serie de De visiones Que tenía yo Con respecto al cine Y la danza ¿No? Y es Pues una investigación Que Que guió Mi carrera creativa Durante un tiempo Luego Gano casi al mismo tiempo El premio El premio Internacional de La Habana De coreografía Y vuelvo a ganar un premio En el Inba One Entonces de ahí Pues ya empezamos a Hablar más seriamente Del trabajo coreográfico Eh Cuauhtémoc me ofrece Ser coreógrafo residente De la compañía Estoy un par de años Quizá un poco menos Como coreógrafo residente Y decido Reemprender Otra vez El camino ¿No? Siempre Siempre me ha parecido Que Que una estabilidad Excesiva Condiciona La creatividad ¿No? Entonces Salgo de la compañía Nacional de danza Y retomo De una manera Bastante definitiva El El Pues la dirección Y el posicionamiento De a poco a poco Eh Pues ya con Con una orientación Cada vez más Pues yo diría Como hacia los Como argumentos Los argumentos Que han caracterizado Mi trabajo Creativo ¿No? Que por un lado Son Pues una búsqueda Incesante Una búsqueda Continua Que tienen que ver Con el lenguaje Con las estéticas Con los asuntos Identitarios ¿No? Siempre Siempre me ha gustado Mucho Recorrer Como la escena Cultural mexicana Para Para explorarla Y para Para buscar los temas Que nutren Mi trabajo Entonces Pues de ahí sale De ahí sale Copula Negra De ahí emerge Una pieza Copula Negra Que es otra De las De las piezas Que guían Y que Y que fincan Mucho El trabajo Creativo Que he realizado Es una pieza Que se hace En hamacas ¿No? Y Participé En el Segundo Encuentro De las artes Escénicas Portadas Américas Y sucede Lo Lo impensable Lo impensable O sea Los mercados Culturales Si es Como Los mercados Culturales Funcionan Para Vender Y comprar Obra Es Es un concepto Muy simple Es un mercado Pero La experiencia General Es que Es muy poco Común Que vendas En tu primera Presentación En un mercado Cultural Y sucede Con Copula Negra Copula Negra El Abaf La La productora Y directora General Del Jacob's Pillow Uno de los Pues el festival Más antiguo En América del Norte En Norteamérica Y Y uno de los Más importantes Incluso en la actualidad Pues Se llevan Se llevan La pieza Nos llevan Con Copula Negra Y de ahí Vienen otra serie De cosas Que van sucediendo Con el tiempo Eso es como Yo diría que eso es como La prehistoria De a poco a poco Luego de ahí Vienen Pues algunos años De apoyo a México En escena Eso nos permite Fundar la cantera La cantera Era un espacio Un espacio De danza Un espacio De encuentro De encuentros Artísticos Donde sucedía La parte Académica La parte Profesional La práctica Y Pues conseguimos Hacer Convivir Todas estas Actividades Con un pequeño Foro El Foro Chilango Insistiendo Mucho En este asunto De la identidad Y así Han pasado Pues En un abrir Y cerrar De ojos Veinte años Veinte años De De historia De mi historia De la historia De mi regreso En México Bueno Sí efectivamente Vengo del clásico Pero ¿Por qué danza Contemporánea? Pues yo Yo supongo Mira yo supongo Que siempre estuve Influido por Por una serie De aspectos Culturales Que me Que me gustaban Mucho La lectura El cine De arte Y a pesar De que me Encantaba O sea Hay algo Que me Me Motiva Me mueve Mucho Del ballet Que es El aspecto Técnico ¿No? La técnica Del ballet El ballet Bien ejecutado Es maravilloso Rompe 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 Todos los esquemas De la De la física Y de la cinética ¿No? La lógica Rompe con las lógicas Corporales Pero poco a poco Fui descubriendo Que Hay otras disciplinas Que también rompen Con las lógicas Corporales ¿No? Cuando ves Una roda De capoeira Lo que hacen Los chavos De capoeira Es increíble Lo que hacen Los Los bailarines De danzas Urbanas ¿No? Como Hip hop Y todos Sus Todos sus Derivados Son cosas Tremendamente físicas Que también Me han impactado ¿No? Ahora Me parece Que la danza Contemporánea La danza Como el cine Pues tiene su poética Y me parece Que la danza Contemporánea Tiene su poética Propia Yo creo que Contrario a la danza Clásica Que mantiene Un Un esquema De trabajo Muy Muy definido Un Un lenguaje Muy definido ¿No? Es decir Pues es academia El ballet Es academia La danza Contemporánea Se acaba Convirtiendo A pesar de que Tiene muchas Influencias En una En una forma De expresión Propia Y entonces Yo recurro Otra vez Al Al término Poética Me parece Que la danza Contemporánea Te permite Establecer Tus cánones Personales De poética Tu creación Poética Personal Y eso A mí me parece Muy atractivo ¿No? Me parece Muy atractivo Que Por supuesto Que hay técnica En la danza Contemporánea ¿No? La danza Contemporánea De los últimos Tiempos Se rige Más Por Por El release Por las técnicas Somáticas Que son Una serie De De técnicas Pues descubiertas Y echadas a andar En Nueva York A finales De los años Sesentas En realidad Ya ni siquiera Estamos en la época Del contemporáneo Estamos en la época Del posmodernismo Y creo que ya Las estamos Sobrepasando ¿No? Ya estamos En el En el pospandémico Espero pronto Pues eso Me parece Que Que la danza Contemporánea Pues te permite Generar Poéticas Personales O sea Me parece Que esa es La gran diferencia La creación Actual Te permite Y eso Sería como Lo que yo plantearía Como la gran diferencia Entre estas dos Entre estas dos Vertientes De la danza ¿No? Que en general No sé Yo te diría Si yo pudiera Hacer una obra De cabaret Si a mí Después de esta entrevista Me ofrecen Hacer una obra De cabaret Yo feliz Me echo un cabaret ¿Sabes? Si me ofrecen Hacer un musical Yo me hago un musical Me encantaría Trabajar Con 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 bailarines Urbanos ¿No? Me parece que Me parece que Esa danza Tiene como Como ese power Esa cosa Muy poderosa Pero que Pero que quizá Le haría falta Como Ubicarle En un espacio Un poco más onírico Más de ensoñación Más ¿No? O sea Finalmente Esa es la gran virtud De la danza De la danza Cuando la ves O sea La danza te ofrece Un montón de virtudes Te ofrece un montón De posibilidades Desde Corregir tu postura Cuando la practicas Te obliga a trabajar Tienes que aprender Tienes que Tu inteligencia Relacional Porque te relacionas Con gente Necesariamente Cuando bailas No sé Tiene Hay todo un decálogo Del cual Poderíamos hablar En otra parte Y entonces Pues bueno La danza La danza En la actualidad Se expresa De muchas Muchas Maneras ¿No? Vivimos un tiempo Complicado Creo que Creo que Todas estas cosas Tienen que suceder Ha llegado un tiempo En que Este asunto De la pandemia Nos obliga A Volvernos Migrantes Tenemos que migrar Hemos tenido Que migrar Así de De repente A otro tipo De plataformas Con las cuales No estamos Tan familiarizados Pero yo creo Que es una buena época Justo estoy escribiendo Un proyecto Donde le planteo A mi equipo De trabajo Que Ahora la obra Que construyamos Tenemos que pensar En cuatro formatos O sea Es decir Si la obra Es para Espacio escénico Presencial Pues se construye Para teatro Para espacio escénico Pero Se tiene que pensar En un streaming De mucha calidad A tres o cuatro cámaras Y eso nos llevará A la producción De un registro De obra Que nos pueda llevar A festivales virtuales Como fue La última edición De Danzatlán Por ejemplo Y una producción Cinematográfica De la obra De la misma obra Creo que Es una buena oportunidad Para conquistar Nuevas audiencias Para llegar A otros espacios Para Para convivir Empáticamente Con otros públicos Y ese me parece Que la empatía Me parece Que es uno De los problemas Pues con los que Generalmente Nos enfrentamos La danza contemporánea Suele Suele no tener Mucho público Suele espantar A la gente ¿No? Justo por Justo por Este Este asunto De Como la No sé A ver Es un asunto De creación Es un asunto Es un asunto De evolución Naturalmente Todas las artes Generalmente Todos los movimientos En el arte Suceden Como un movimiento Contracultural Pero después Son subsumidos En la producción Cultural ¿No? Hasta que se encuentran Con otro movimiento Que vienen Contracultura Esto es lo natural Entonces Es como Como una constante Discusión Como una Como una Como una lucha Permanente ¿No? En donde Lo nuevo Que yo no diría Lo nuevo Yo pensaría más Como en lo original Busca siempre Abrirse paso ¿No? Pero ¿Qué pasa? Y regresamos Como a la discusión ¿Qué pasa Con el ballet Enfrentado A la danza Contemporánea? Bueno Pues el ballet Es una técnica Que ya está muy metida En el inconsciente Colectivo ¿No? Yo casi diría Que toda esta Toda esta mímica Del ballet ¿No? Pues Ya está Ya está muy metida En mucha gente Porque es Es algo que tiene Pues no sé Estamos hablando De 250 años ¿No? De tradición Del ballet Bueno no Sin duda Si hemos Hemos pasado Por un momento Muy complicado Justo Cuando hablaba De estos Cuatro formatos ¿No? En los que creo Que se debe De trasladar De trasladar Bueno a ver Es una reflexión Que yo también Tengo Yo creo que Yo creo que En general La danza Siempre Siempre va A remolque De las otras artes Y de las otras Expresiones humanas Siempre vamos Siempre vamos Detrás ¿No? O sea Cuando la literatura romántica Ya había estrenado Sus primeros libros Ya se habían escrito Sus primeros libros En 1800 La segunda década Del 800 Pues hasta 30 o 40 años Después aparecen Los primeros Ballets románticos ¿No? Y me parece Que es un poco Que un poco Así vamos Como a ese carrete Y yo creo que Es un poco Lo que está pasando Con respecto a A esta migración De las artes escénicas De la danza En particular A las nuevas plataformas Y a la nueva normalidad ¿No? O sea Hay algunos Pues videntes Diría yo ¿No? Como DV8 O No sé Algunos europeos Como siempre Eh Que han Que han dado Este paso Hacia Hacia los formatos Digitales Y hacia la exposición En otro tipo De escenarios 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 virtuales Más que plataformas Les llamaría yo Escenarios virtuales Hace unos Hace unos 10-15 años ¿No? Pero ahora Este hecho Del asunto De la pandemia Nos empujó De una manera Bastante violenta Y nos metió En un año Pues Pues muy pasivo En muchos sentidos Pero de muchas Pero de muchas reflexiones ¿No? Hace un año Justo hace poco más Hace poco menos de un año Cerrábamos la cantera Que fue un espacio Muy importante En la vida De mucha gente Se detuvo Se detuvo mi producción escénica Y bueno Cultural Bastísima en este lugar Y pues estamos preparando Un par de sorpresas Padres Para ustedes ¿No? Donde Donde vamos a volver a A hurgar A experimentar A buscar A traducir A nuevos lenguajes Vamos a trabajar Con estos Con estos jóvenes Es una compañía muy joven Lo cual Pues está padre ¿No? Vamos a A preparar Un par de cosas Para estrenar Pues pronto Ya tendrá noticias Aquí me acaban de decir Que puedo jugar Con la cadena Pero no puedo tocar Al mono Entonces bueno No les puedo decir De que va la cosa Pero yo creo Que va a ser una cosa Que va a estar Buena 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 Y bueno Pues concluir Que Una cosa O sea Es como darle Un poco La vuelta Al principio Regresar un poco Al principio Que Justamente Me voy dando cuenta Desde hace poco tiempo De todas esas virtudes Que tiene la danza ¿No? Yo Recomiendo Siempre Bailar Es decir La gente Que hace Mindfulness Y este tipo De disciplinas Pues recomienda Cuatro cosas básicas Comer bien Dormir bien Meditar Y hacer ejercicio A partir de eso Pues ya decidimos Que es comer bien Que es dormir bien No hay demasiado Para donde irse El cuerpo Funciona de una manera Bastante 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 Estructurada ¿No? Pero en el tema Del ejercicio Pues yo si recomiendo La danza Me parece que es Que es una Es una actividad Muy completa Me parece que Pues Desarrolla El músculo mental Desarrolla El músculo físico Desarrolla El músculo emocional Y después de 40 años Yo lo único que puedo decir Es que La vida Me la ha dado la danza La danza Es mi vida Muchas gracias Edomex Decisiones firmes Resultados fuertes